Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Madre mía, estoy sin agua, llevo toda la tarde sin agua, estoy deshidratado Y la verdad es que lo he dicho, estamos aquí en el mapa de Clubhouse Y nada, estamos con maestro, me han entrado ganas de jugar con un buen ancla, la verdad Y qué mejor ancla que para mí sea maestro, ¿no? Sinceramente maestro es locurón de personaje, locurón de ancla Y la verdad es que lo que digo es una tremenda locura, ¿no? Lo he dicho, me han entrado ganas de jugar con maestro Me han entrado ganas de jugar con maestro Y yo qué sé, ¿sabes? A ver si... vale ¡Oh! No, a ver si se sube, tío Tío, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay, me gusta a mí! De hecho, vale, pues si estamos con maestro, nos vamos a quedar en este caso en puntos, señores Estamos en el mapa de Clubhouse ¡Mapa! El cual me encanta Ok, I play I play Vale, va a jugar el... el gollo Vale, va a jugar el Jager, vale, bien Eh, vamos a reforzar y eso, vamos a darle caña Vamos a jugar en modo ancla No nos vamos a ir muy... mucho de punto Y vamos a darle caña Vale, eh... Bien, pues eso Mapa de Clubhouse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El siguiente Bienvenidos a un vídeo más Lo he dicho, estoy sin agua, tengo la voz La tendré, pues eso, me ha levantado Que la sube tener prácticamente todos los días Estoy sin agua, estoy hecho mierda Me parece, ¿verdad? Bueno Tengo uno en bridge Tengo otro en escalera y otro en bridge One more on bridge Solo está vivo uno de los atacantes ¡Vamos! Bien jugado, señores, eh Bien jugado Hoy estamos... Hoy venimos en modo ancla, señores Yo ya sé, me voy a entrar a jugar modo ancla Modo support En R6 En el mapa de este de Clubhouse Que como digo Es uno de mis preferidos Sin duda Y para mí Qué mejor ancla Hay Que sea maestro, ¿no? Sinceramente me encanta Maestro La habilidad que tiene El armamento que tiene Me parece la polla también La pistola Esta escopeta Que aunque No abra mucho Sí que es cierto que te puede ayudar Para varias cosillas Y la verdad es que como digo Me parece el operador perfecto Para ser ancla En Rainbow Six La verdad Pero eso Estamos Modo ancla Modo support La verdad Es que A ver Quería explicar un poquito El formato de support, ¿no? El formato de ancla En lo que es Rainbow Six, ¿no? Para que muchos de vosotros Podéis aprender Más que nada Porque hace una semana Publique un vídeo Una semana Hago dos semanas No me acuerdo muy bien Un vídeo donde Me pongo a dar explicaciones Un poquito De lo que iba haciendo Siendo armor En este caso Era un poquito Canjo Le forjía Please guys Siendo un poquito Armor, ¿no? Y la verdad es que Os gustó bastante Las cosas como son Y sinceramente ¿Por qué no lo he repetido? Pero en este caso Con un ancla Así que En este caso Pues habéis visto, ¿no? Lo que he hecho con maestro La verdad Es que me parece Tan buen operador Por eso, tío Porque Me parece Tan buena La habilidad, tío Que te permite Tener Un campo de visión, tío De lo que es la ronda De tener Una tranquilidad A la hora De poder Acabar una ronda O de poder Tener información En constante tiempo De la ronda La verdad es que Por eso me encanta Maestro Y por eso lo utilizo Tanto, ¿no? Vamos a poner En este caso Eh Aquí una Aquí una Vamos a poner una Aquí Realmente Más que nada Porque soy implantar Aquí en barra Así que tenemos una Aquí Y eso yo que sé Alguna vez me da Por coger a maestro Utilizar lo demás Y yo que sé, tío Vale Ha chandado El cual va también El cual va también Es impresionante Ahí habéis visto, ¿no? Disparate, chorro Y al final Te va a acabar llevando Pero eso, chavales Simplemente Con ancla Realmente No tiene por qué Preocuparte A la hora De lo que pase Realmente la ronda Quiero decir Si pierdes la ronda A ver Tú realmente Eres como un Un cinema Una vez que utilices Una vez que utilices Tu habilidad Una vez que Uses tu habilidad Ya puedes jugar Como más libre En este caso Los ancla Lo que es un smoke Lo que es un eco Son habilidades Que realmente Su función Se empieza A notar En la ronda Cuando va a acabar La ronda En los últimos 30-50 segundos De ronda ¿Sabes? Vale Si es pujina ¿Eh? Ya Es una Vale Vamos Vamos Let's go Lo he hecho El tema del ancla ¿Vale? El tema del operador Ancla Como operador Ancla Vale Como operador De punto Realmente Perdonad por mi voz No No tengo agua Tío Me cago en la hostia Y tengo la voz de mierda Normalmente Pero un operador Ancla Su función es Realmente Quedarse en punto Y tener el control De la ronda Por así decirlo ¿Sabes? En este caso Como puede ser un ancla Eco Maestro Smoke También muchas veces Son operadores Que sus habilidades Empiezan a hacer efecto Por así decirlo En los últimos 15-20-30 Incluso 50 segundos De ronda ¿Por qué? Porque cuando queda poco tiempo La gente se altera La gente tiene que plantar La gente tiene que empezar A finiquitar A acabar la ronda ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí entra eco Ahí entra maestro Para cuando vaya a plantar Esa persona Poder matarla Poder contrarrestar Ese plante ¿No? Que realmente Tú con un maestro No buscas matar A la persona No buscas Hacer daño A la persona Lo que buscas Con la habilidad De maestro Es hacer tiempo Para ganar la ronda ¿Sabes? Entonces Claro Vosotros imaginaos 15 segundos de ronda Tienes que plantar Uno versus uno Maestro contra Jin La Jin tiene que plantar No encuentra maestro Y el maestro ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica a hacer? Pues con sus toretitas A pegarle A pegarle chasquillidos ¿Sabes? En el oído ¿Sabes? Para que no planten Realmente Y entonces Pues eso La verdad es que Me encanta tanto El operador por eso Tío Porque quiero decir Son operadores Que te pueden hacer Una ronda ¿Sabes? Me parece tan Tan Un ancla En una ronda Siempre tiene que haber Un ancla ¿Sabes? Para mí Para mí Porque me parece Operadores que como digo Son imprescindibles Tío No en serio Son operadores Imprescindibles Vale Aquí va el cuidado Aquí va el cuidado Ahora Como digo Estamos Estamos haciendo las cosas Bastante tarde Vale Vale Estamos haciendo las cosas Bastante tarde Y esto Puede dejudicar Teníamos que haber puesto Un maestro En construcción Lo más seguro Hemos puesto Un maestro Muy 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 Le guardados Vale Muy pasivos Y eso Realmente Tú te puedes quedar Con maestro Así Toda la ronda ¿Vale? Hay gente que le gusta Hacer esto ¿Sabes? Hacerlo a toda la cámara Tú te puedes quedar Con maestro Así Todo el latón ¿Hacerlo a toda la cámara? No Vos ¿Qué church? Vamos Uno Labendo ¿Por qué? ¿Qué Madonna? ¿Quéこれ? pero están atacando por eso conector y son side se la pueden hacer no sé al que están jugando he estado hablando y realmente han empezado a poner junto con esta gente no sé que lo ha hecho bastante bien y nos han ganado la posición por así decirlo no pero como digo realmente un ancla es como un support en ataque sabes es como en este caso una ybana sabes aquí una ybana un zermite es imprescindible es va a ser imprescindible va a ser un operador que prácticamente se utilice en prácticamente todas las rondas sabes esto de no tener agua es lo peor que hay en el mundo yo creo que voy a hacer un cortecito para ir a por agua porque sinceramente como hablo tanto se me seca la gente me voy quedando sin voz sabes de todas formas tenemos un support ya va a seguir con una sofía y si van arriba vamos por abajo y le rompemos esos bandit al zermite vale así que nada va a hacer un pequeño corte voy a por agua porque si yo me muero y ahora hablamos seguimos a esto ya estoy ahora ya estoy mejor ya he vivido un poquito más y ya esté mejor porque vaya tela tuve esto literal que llevaré una tarde entera hay como 6 5 6 horas sin meter un trago de agua de o lo digo es encima cuando estás grabando estás hablando todo el rato tío es como es como que la voz en vision blue vikerson es como que la voz clara al final la voz se va a la y son de ser blue blue vikerson y son de ser blue blue vikerson a ver si sigue ahí no la he liado tío por eso no lo voy a poder matar por eso no lo voy a poder matar fíjate por esa estupidez bueno bueno igualmente vale tenemos una persona en pasarela vale vamos a ir por abajo 100% bomba localizada archi me pegue al bandit vas a levantarlo vale vas a levantarlo guardo que go plan 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 Guau, menuda hostia Guau Menuda hostia Hermano, achandado Menuda hostia, tú, como sabía que iba A picarme eso, hermano Achandado, bueno, lo que estoy diciendo Realmente un ancla es como un support Tenéis que tener esa mentalidad Que tiene el support, por así decirlo ¿Sabes? Un support No puede morir al principio de Ronda Por ejemplo, un Zermite No puede morir al principio de Ronda Porque es como una hostia Aunque no sea support No puede morir porque cae con un montón De utilidad dentro ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, lógicamente No sale rentable, si vas a morir El primero, pillate una ass Píllate cualquier otro Personaje que no tenga la utilidad Que tiene un Zermite Que no tenga la utilidad Que tiene una Sofía Que no tenga la utilidad Que tiene un Capitão ¿Sabes? Entonces, en defensa Pasa exactamente lo mismo Lo dice, si tú eres ancla Si tú eres un Echo Tienes un montón de utilidad En el cuerpo Quiero decir, tu habilidad Es prácticamente imprescindible Una vez que te coges Al operador Tu habilidad es imprescindible ¿Sabes? Entonces, no puedes morir el primero Por eso Por eso Echo Se juega a día de hoy Con un puto escudo delante Y tú en una esquina Durante toda una ronda Y no se utiliza El pedazo de armamento Que tiene Porque realmente No se necesita ¿Sabes? Es más recomendable Utilizar La habilidad La propia habilidad Que el propio personaje En sí ¿Logo en serio? ¿Logo en serio? Pero es Sobre todo la importancia La importancia Es como un Te pasa igual en ataque Como un support ¿Sabes? No puedes morir el primero Si mueres el primero Final Be careful, garage guys Si mueres el primero Prácticamente Pierde la ronda Por decirlo así ¿Es así? ¿Es así? ¿Vais peaking, garage? Be careful Hemos perdido mi tiro Fuck Fuck, fuck, fuck No, hay que entrarle Ya, es malo Eso, eso Go, go, go Go, bridge Go, bridge Fisher, fermer Bandit On the bridge Come on Hermanos Se me juega Es cagado Y me dices Con esa voz Que me llevas Que está en la puta escalera Me cago en la hostia Que decir Habla un poquito más Amigo No me hables así Embajonado Que si no me embajonado Yo también Me cago en la hostia Go, go Open Open Madre de Dios Madre de Dios Tú La ama Es que realmente Ahora no te sirve para ¿Sabes? No sé si se la pueden hacer Igualmente Tienen puja la construcción Veremos a ver Open, open Zermay One minute guys Come on Be careful Capitado Vale Ahora mismo El Capitado Va a hacer El Capitado puede hacer mucho daño No Está cagado Este hombre Este hombre No sé cómo juega ¿Ese no tiene cascos? Madre de mi vida Este señor ¿A qué se la hace? ¿Cuántos apuestas? Ay, qué mala suerte Hermano Bueno, pues nada Pasamos a la siguiente ronda Vamos a Quiero ganar esto Quiero ganar esto Vamos a ganar lo contigo Antes No me quiero ir a por luego Vamos a jugarlo bien Voy a jugarlo yo también bien Voy a jugarlo más calmado Y ya está, tío No sé Me ha dejado ir a mi primero Pues al final Y palo no matarlo Es que me cago en la hostia Fíjate Les iba Les iba Les iba a Les iba a usar azul Pero se han puesto Se han puesto a poner cámaras Y demás Creo que hay ahora mismo Dos personas Y digo Ya no me sale rentable ¿Sabes? Ya no me conviene Vale Voy a dronear Voy a dronear Tuna Chuntan Chuntan En inglés de Mongolo ¿Me puedo tirar peña? Don't pick, don't pick Zermite Go catch him No, there's a shield We got his panel there No, there's a shield Oh, we had a shield ¿Lo hacía en chanel? No, there's a shield hermanos si tu no me pusieras pusiarle brother no, espera, no te tiro go kitchen go kitchen ¡Vamos señorita! ¡Ay la Macarena! Don Vic ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Gente! Un placer como siempre de verdad Yo sinceramente me lo paso pipa hablando con vosotros un poquito Me encanta R6 sinceramente me lo paso de puta madre jugándolo, grabándolo Y comentándose y dando mi opinión sobre las cosas Os quiero mucho, gracias por todo el apoyo Y nos vemos mañana Con más y mejor, nos vemos gente Un placer como siempre, nos vemos, adiós